Y en Michoacán, integrantes de la Alianza Federalista acuerdan realizar intercambio de medicamentos, esto para solucionar el desabasto de fármacos y tras considerar que ha sido insuficiente el suministro del gobierno federal. En una reunión urgente por COVID, precisaron que los secretarios de salud de sus estados se reunirán para definir una posible ruta de intercambio.